un look para cada día de agosto toda la inspiración que necesitas para vestir con estilo en los días de verano espero les guste hola hola chicas bienvenidas a magna tips estés en la playa aún en la oficina o quieras llevar las primeras tendencias de otoño toma nota de estos looks dicen que la subida de temperatura es inversamente proporcional al estilo es decir que a más calor menos glamour en nuestros looks no tiene por qué ser así ya estés en la playa aún en jornadas de trabajo en la oficina de vuelta o haciendo tus maletas aquí te propongo varios looks cargados de estilo para que inspires tu día a día si aún estás en la oficina o ya has vuelto el traje bermuda se plantea como el favorito de las insiders te dará un toque cool para saltar de la mesa del ordenador a las copas de después si aún estás en la playa el vestido midi y amplio será la prenda que no te quitarás para el chiringuito las tardes de shopping o las cenas de verano rompe estereotipos veraniegos y además de sandalias y alpargatas mete en tu maleta botas cowboy y un blazer harán que tus looks con shorts sean totalmente diferentes el combo más recurrente de todos el de pantalón vaquero y camiseta se actualiza gracias a las formas y los complementos todo en versión amplia con sandalias planas y bolsito chanel el escote halter está viviendo un comeback en toda regla y la verdad es que no puede favorecer más en especial a los brazos y hombros tonificados emily siplet le da una vuelta de tuerca a la prenda de la temporada el chaleco y llevo dos en lugar de uno para las fans de este look muy carry falda con vuelo de flores taconazos y gafas extra grandes la cesta de playa ya no es sólo para bajar a la playa las firmas más lujosas se han apuntado a ella loco incluido y ahora son capaces de darle un toque chic a cualquier look un mini vestido blanco es la pieza que podríamos llevar cada día del verano olivia palermo le da alegría con unas sandalias de colores y un bolso furri una fiesta o boda en el campo este vestido puede ser una opción ideal muy lady y con un aire bucólico otro tip de estilo que subirá el nivel de tu look lazo a juego del vestido quizás para tu próximo estilismo de invitada si hay un momento para lucir piezas de encaje y keep your blanco es en el verano eso sí dale un toque track con los complementos como unas buenas gafas de sol nieves álvarez nos deja este estilismo prácticamente perfecto de invitada un traje desastre impecable en un tono coral empolvado hay una fórmula que jamás fallará esa es la de un buen par de vaqueros y una chaqueta chanel las expertas de moda se han animado a la superposición de faldas sobre pantalón puede ser complicado pero el resultado es de lo más sofisticado la prueba este look de elena bordon cierto que el pantalón efecto piel no es apto para las olas de calor pero si vives en el norte o vas a viajar a una ciudad más fría le darán un toque de rollo a tu look y anticiparás ya las tendencias del otoño feliz y estiloso verano bueno chicas gracias por visitar mi canal por suscribirse y compartir dejen sus ideas en la parte de abajo en la caja de comentarios de cada vídeo y denle a la campanita para que les avise de mis próximos nuevos vídeos las quiero bye bye